Un sujeto que fue detenido por la Policía Judicial del Estado por ultrajes a la autoridad podría estar vinculado con otros delitos, por lo que será sujeto a investigaciones, dice el comandante de esta corporación policiaca, Víctor Fernando Peraza Pech. Sí, tenemos dos detenidos, uno que sigue por el delito de abuso sexual, que en unas horas determinarán su situación jurídica por el Ministerio Público. Otra tenemos nosotros que pusimos a disposición al muchacho de nombre Ángel Diosán Monroy González por ultrajes a la autoridad, toda vez que se está llevando a cabo una investigación e intentó intorpecer las labores en el ser cuestionado al respecto. Esta persona intentó golpear a un compañero por el cual fue sometido y remitido ante el Ministerio Público. Entonces, en el lugar donde estamos llevando las investigaciones, teníamos rato llevando las investigaciones por los robos que se están sucediendo, entonces probablemente esta persona anda escondiendo algo, entonces estamos sacando la investigación al respecto. Asimismo, el comandante de la Policía Judicial del Estado informó que se continúa con las investigaciones para ubicar y detener al sujeto que cometió un robo a mano armada en un comercio ubicado en la zona centro. Sí, tenemos relación al robo de una tienda aquí en la calle Juárez, entre 10 y 5ª avenida, entonces se está llevando a cabo la investigación, toda vez que en el lugar se obtuvo la información de que la persona que se sustrajo 1.100 pesos en el lugar cuenta con un lunar en la parte de la cara, a la vez que cuenta con un tatuaje en la parte posterior. Se utilizó un casco rojo y una motocicleta al parecer Honda Vice. Dijo que este sujeto aprovechó la ocasión en que la empleada se encontraba sola para cometer el robo y darse a la fuga en una motocicleta. La persona estuvo vigilando el lugar hasta que estaba sola la muchacha y ya ingresó a la persona. Ahí en el lugar estamos sacando la información completa. ¿La marcó con algún arma? Un arma blanca, utilizó un arma blanca y es lo que estamos investigando esta persona nosotros. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.